La primera patada pero la segunda la consigue Golpea de Jenna Morrison, se le va encima, le engancha la pierna, la cuenta en dos para John Morrison Ya vimos como el negocio de causar dolor No abandona su mala costumbre De utilizar las marramusias y la trampa para beneficiarse mutuamente Una vez más en las garas de Sheldon Morrison, pero está girando, está castigando a Benjamin con ganchos Bien antebrazo en la mandíbula, lo persigue y otro antebrazo más Se impulsa, viene desde el costado, buena patada cruzada que derriba a Sheldon Lo hicieron Bayer a rodillas, lo domina en la cuenta dos para Morrison, cuidado Hay el lazo a Sheldon, desde la zona intermedia, patada brutal a la cabeza de Sheldon Benjamin Desafortunadamente para Morrison termina afuera Y allá está Alexander tratando de ayudarle Y ahí viene Morrison, y con giro y todo Se apartó Sheldon, pero el castigo se lo llevó y merecidamente también Se le cae a la escena, cuidado, está sechándolo Sheldon venía impulsado, utiliza los peldaños como trampolín Pero lo recibieron con tremenda pastada, está blandito, está mareado Sheldon Ahí viene con el ataque, Morrison Le prepara la trampa a Sheldon, brinca a Benjamin Oh, bombaza rompespina para Morrison Uno, dos y evita la derrota, justo a tiempo Morrison Miren eso Morrison siempre le da un toque especial a todo lo que hace Miren ese giro Suicida Y Sheldon se salvó del golpe Y logró aplicar tremendo bombazo a rompespina Lo que yo pensé que iba a ser definitivo Pero sigue en la lucha Morrison y precisamente Bloquean las intenciones de Sheldon Viene con andado al ataque Morrison, pero lo derriban Una gran maniobra por parte de Sheldon Andado cruzado al tobillo para Morrison Potado en la nuca Y no hay mejor manera de quitarse ese castigo de encima Que con esa patada Morrison en control Cuidado, viene Bloquea la maniobra Sheldon Vaya suplex Bueno, un impacto olímpico brutal para Morrison Uno, dos y Zaba Levanta a tiempo el hombro derecho Qué cerca estuvo del triunfo ahí Sheldon, Benjamin Los dos sacando a reducir lo mejor de su repertorio Cuando parecía que venía La tremenda derribada Tipo de estucadora de Morrison Mira ese contraataque Y por poco le cuesta la lucha a Morrison Es una gran calidad la que tienen ambos Arrinconan a Morrison Lo depositan sobre la esquina superior Sheldon Con escalerita del cielo Tratando de llegar a la tercera cuerda Se defiende con ganchos al abdomen Y ahora con antebrazo en la cara Morrison derribando a Benjamin Y va al ataque Sheldon Doble patada en la cara para él Oh oh, peligro Cuidado Lo vio Morrison castiga a Alexander Va al ataque Sheldon Benjamin Lo bloquea Morrison Tremenda batalla Cuerpo a cuerpo Enviene a Morrison a las cuerdas Morrison, que tremendo giro SuperTD Tornado de lujo Para castigar a Sheldon Benjamin Y para cerrar con broche de oro Juego especial al estilo de John Morrison La nave del dolor Starship Pain Uno, dos Y enorme victoria De John Morrison Aquí tenemos a su ganador John Morrison Agaya encima de Agayas Valentía a toda prueba